El reglamento de la renta básica cumple con un doble objetivo. Por un lado, atender las necesidades básicas de las personas más vulnerables, las personas más necesitadas, y por otro, también el objetivo de apoyarles en la inserción laboral. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades estima que unas 16.000 personas podrían percibir este año las ayudas de la renta básica. Con la entrada en vigor de este nuevo reglamento, el próximo día, 1 de julio, la cuantía mínima de la ayuda para una sola persona pasará de 300 euros a 426 euros. Esto supone un incremento del 42%. Y el nuevo máximo para la familia pasará de 682 euros actuales a 798 euros actuales, con una subida del 17%. Una herramienta fundamental para lograr el objetivo que tiene este Gobierno de que ningún murciano se quede atrás.